Un grupo de ciudadanos técnicos agropecuarios, nos venimos reuniendo hace como hace más de 10 años y constituimos lo que denominamos Plataforma Agroalimentaria Nacional. La Plataforma Agroalimentaria Nacional, que ya hoy ha crecido enormemente, porque estamos constituidos en todos los estados a nivel nacional, tenemos comisiones de trabajo estructurando el plan que ya hemos presentado y que cada día lo vamos perfeccionando para cuando llegue la oportunidad de un gobierno nuevo. Comparando las cifras de producción en este momento con relación a las últimas cifras que cuenta Venezuela, porque ya no tenemos cifras, esto que sería del año 1998, estamos produciendo apenas, apenas 10% del total producido en 1998. Ahora bien, cuando en Venezuela se produce apenas esas cantidades, hay que entender que esa demanda inmensa que tiene ese pequeño 10% justifica esa inflación en parte, que hoy los alimentos están prácticamente a precios inalcanzables para la población. ¿Por qué? Porque han subido también, eso se les suma a la competencia, se les suma el hecho de que los costos de producción hoy en el campo son elevadísimos, elevadísimos. No hay gasolina, no hay electricidad, en fin, carecen de toda clase de insumos. Pero además de eso, la amenaza de la seguridad física del productor en el campo que prácticamente se ha convertido en un suicidio trabajar en el campo. Entonces está devastado el campo venezolano. Todo esto se suma en un solo factor negativo que es la carencia de producción. Y no solamente eso, sino que sí, uno dice, ¿cómo no? La importación en cierta forma ha paliado. Uno va a los automercados, básicamente en Caracas, porque en el interior no se da esta condición. Yo lamento tanto lo que le está pasando a nuestro pueblo en el interior, que uno va y no encuentra nada. Pero en Caracas uno va a los automercados y encuentra de todo. Todo importado, por supuesto, pero a los precios internacionales, dólares. ¿Qué población de Venezuela puede pagar estos precios? Este pequeño libro que tenemos ya nosotros editado, publicado y hemos entregado, dicho sea de paso, a todas las organizaciones políticas, a los gremios, a todos, que es un plan completo de desarrollo del agro venezolano. No vamos a tener solución inmediata, porque primero vamos a empezar por lo principal, hay que sembrar. Y no se trata más que sembrar, hay que tener los insumos, hay que tener todas las condiciones, las maquinarias, en fin. Es todo un proceso que tenemos que cumplir para volver nosotros a restaurar la producción nacional, de manera que esa producción nacional le dé garantías, tal y como la expresa la Constitución, la garantía agroalimentaria de la nación o del pueblo. Los cultivos son estacionales. El primer año, bueno, va a haber algunos cultivos donde vamos a tener algunos resultados. Pero yo diría que ese primer año, básicamente, Venezuela va a vivir de las importaciones de productos agroalimentarios. Básicamente, para suplir la demanda a nivel nacional y acabar con la hambruna de Venezuela. Eso tenemos que hacerlo en forma inmediata. Y ya lo tenemos previsto con cantidades. Hemos hablado con la banca internacional. En la banca internacional nos han dado garantía de que nos pueden dar los niveles económicos necesarios para esta operación. Ya para el segundo año, todo lo que es el proceso de cultivo vegetal, podríamos ya comenzar a suplir las necesidades de consumo nacional. Ya para un tercer año, ya el campo estaría ya en un 70% restablecido. Y este es un proyecto que no tarda menos de cinco años para que nosotros logremos no solamente superar las cifras del 98%, sino tal vez en algunos rubros donde tenemos ventajas comparativas, podemos convertirnos en exportadores de alimentos, que ese es el gran problema internacional. Nosotros tenemos un mercado, potencial mercado, para poder exportar estos productos y que eso produciría, ya que no es tan fácil volver a ser el país petrolero que teníamos y contar con ese rubro tan cuantioso que era de lo que vivíamos anteriormente y lamentablemente lo que nos obligó a descuidar todo lo demás y convertirnos en un país monoproductor. En un proceso de cinco años debemos de tener resuelto el problema agroalimentario nacional. En cuanto al cárnico, que es el que nos dilataría más, porque obviamente hay que acordarse que es como todo, uno tiene que parir, tiene que criar el ovillo y llevarlo a peso de batadero y eso es un proceso que se tarda un año. Por eso yo diría que para restaurar, ya para restaurar la ganadería son mínimo 10 años y estamos seguros que esta es la solución.